Ya está cerrada la financiación que posibilitará su puesta en funcionamiento con una inversión de 40 millones de euros para los próximos cinco años. La ciudad del embalaje tendrá un centro de I más de Masí y, como han escuchado, ya tiene financiación. Serán 40 millones en los próximos cinco años. Es uno de los anuncios realizados por la presidenta en la segunda sesión del debate del Estado de la región en la que hemos podido escuchar a los cuatro portavoces de los partidos políticos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es jueves 14 de octubre y hoy la delegada del Gobierno ha insistido en que los presupuestos del Estado cumplen las principales reivindicaciones de La Rioja. Son unos presupuestos que contemplan todas las principales reivindicaciones del territorio y son unos presupuestos, sobre todo, que apuestan por el reforzamiento del sistema de bienestar. La inversión total, es decir, las inversiones directas y las transferencias, alcanzan los 70 millones de euros, un 15% más que en 2021. La conexión de la A12 con Burgos y la Ronda Sur son los proyectos más destacados. La pandemia se estanca en La Rioja y en otra jornada sin fallecidos, la mala noticia es que los casos activos repuntan. Ascienden a 66, aunque la incidencia sigue bajando y ya roza los 30 puntos. Mientras, en los hospitales, 8 son los pacientes ingresados por COVID. Es uno menos que ayer. En Villa Mediana de Iregua, el PP señala al partido riojano por no querer sumarse a una moción de censura. El concejal del partido riojano es hoy igual de responsable que la alcaldesa en la inestabilidad del municipio. Desde el partido riojano tenemos una idea clara, es dar estabilidad al gobierno que actualmente está en Villa Mediana, sobre todo por responsabilidad. Y es que el municipio ha vivido seis dimisiones de concejales socialistas y una renuncia. Los populares culpan directamente a la gestión personalista del alcaldesa, mientras que el edil regionalista apuesta por seguir apoyando al equipo municipal. Y en deportes, los tres equipos riojanos de Primera Federación ultiman su puesta a punto de cara a esta octava jornada de liga. El Calahorra juega mañana viernes en casa ante el Real Unión. Y la Unión Deportiva Logroñés visita Madrid para enfrentarse el domingo al Dux. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, juega el sábado en casa ante el Zamora y pretende dar continuidad a sus últimos buenos resultados. Da gusto, ¿no?, cuando vienes de victoria, pero bueno, ya se queda lejos y ya estamos centrados otra vez en lo que nos viene el sábado. Es un rival que nos va a poner muchísimas complicaciones y tenemos que estar en nuestro 100%. Segunda sesión del debate del Estado de la Región. Turno para los portavoces y para más anuncios de la Presidenta. Visiones muy distintas, las que se han escuchado en un intenso pleno en el que se ha dibujado una región muy distinta. Muchas, muchas horas de debate en donde la oposición ha querido contrarrestar la visión de la comunidad que ayer expuso Concha Andreu, una presidenta de la comunidad que se había guardado algún anuncio para esta segunda jornada. Y es aquí donde la jefa del Ejecutivo ha anticipado la financiación para el Centro de Investigación de la Ciudad del Envase, dos nuevas unidades para pediatría del San Pedro y una ayuda extraordinaria para los riojanos que cobran una pensión no contributiva. Andreu ha comenzado sus anuncios con la financiación para el Centro Nacional de Investigación que acogerá la ciudad del envase y del embalaje. Ya está cerrada la financiación que posibilitará su puesta en funcionamiento con una inversión de 40 millones de euros para los próximos cinco años. Pediatría del San Pedro también estrenará en noviembre nuevos servicios. Para adecuar un espacio para la cirugía mayor pediátrica, en la que los niños intervenidos solo estarán en el hospital el mínimo tiempo indispensable, sin ingresos previos ni posteriores a una cirugía, siempre, por supuesto, que la intervención quirúrgica lo permita. Y asimismo vamos a poner en marcha una nueva unidad en el hospital San Pedro, que dispondrá de dos camas de cuidados intermedios con capacidad para estabilizar al paciente crítico pediátrico. Los riojanos que cobran una pensión no contributiva recibirán una ayuda extraordinaria. Para cerca de 2.000 riojanos y riojanas que cobran una pensión no contributiva. 800.000 euros que se habilitarán a través de un pago extraordinario de una cantidad similar a la pensión no contributiva. Anuncios de Andréu que han llegado como réplica a los portavoces parlamentarios. Y es que hoy era el día de la oposición, turno para ellos. Y así, mientras los populares ven con alivio el fin de la legislatura, desde Ciudadanos se reprocha a la presidenta la excesiva influencia de Enar Moreno en sus decisiones, a la que denominan como la Reina Roja. Un gobierno sumamente incompetente y acomplejado en la defensa de los intereses de nuestra comunidad como nunca antes en nuestra historia. Y tenemos un gobierno que padece la mayor contestación social de nuestra historia. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Y es que encaramos el último tercio de la legislatura. Y por lo tanto, señor Andréu, estamos cada vez más cerca del final de su desgobierno. Hay quien dice que incluso si uno se pone a escuchar con atención por los pasillos del Parlamento, se escucha aquello de que le corten la cabeza, señor Andréu, que le corten la cabeza. Porque, mire, hablamos de movimientos que usted ha hecho en el tablero político que siempre, siempre, casualmente, acaban redundando en favor de la Reina Roja. Y a este paso solo le va a quedar por pedir la propia presidencia. Aunque, claro, viendo la delegación de funciones que usted ha hecho en ella, pues es que quizá tampoco le hace falta. ¿Verdad, señor Andréu? Bueno, debo reconocerle, señora presidenta, que desde Izquierda Unida somos bastante escépticos con la gestión de los fondos europeos. Porque nos tememos que sean utilizados nuevamente, exclusivamente, para financiar a las grandes empresas. Desde este Parlamento intentaremos trabajar conjuntamente para que esos fondos europeos sean usados para avanzar. Y lo decía usted muy bien, señora Andréu, ¿qué les pasa, señores del PP? ¿Ya están pensando en ese cuanto peor, mejor? ¿En ese que caiga España, que ya la levantaremos nosotros? ¿Tantas ganas tienen ustedes de que nos vaya mal? Bueno, son para La Rioja, según la delegada del Gobierno, los presupuestos del Estado para 2022. Sumando las inversiones directas y las transferencias, alcanzan los 70 millones de euros. Un 15% más que el año anterior. Entre los proyectos más destacados aparecen la conexión de la A12 con Burgos y la Ronda Sur. Son unos presupuestos que contemplan todas las principales reivindicaciones del territorio. Y son unos presupuestos, sobre todo, que apuestan por el reforzamiento del sistema de bienestar. Así ha definido la delegada del Gobierno los presupuestos del Estado para 2022, que contemplan una inversión total de 70 millones de euros, incluyendo las transferencias. Es un 15% más, de ahí que para María Marrodán sean unas cuentas buenas para La Rioja. Dentro de las infraestructuras debo insistir en cómo, frente a años de promesas incumplidas por parte de ejecutivos del Partido Popular, los presupuestos que año tras año han ido aprobando los gobiernos dirigidos por Pedro Sánchez demuestran que las infraestructuras riojanas sí se incluyen y sí se hacen realidad. La obra estrella será la conexión de la A12 con Burgos, para la que hay 14 millones de euros. Casi 13 irán a parar a la Ronda Sur de Logroño. Además, se reacondicionará la carretera LR 115, una demanda histórica gracias a una inversión de dos millones y medio. Eso en infraestructuras de comunicaciones, porque también habrá más de un millón para el Centro de Interpretación del Románico Entreviana y 800.000 para el Sagasta. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa como presidente de España hace tres años, quiero recordar que se ha iniciado y que estamos viendo el mayor ciclo inversor en La Rioja. Se calcula, por otra parte, que 3.500 riojanos se beneficiarán del bono joven cultural. En cuanto a otro bono, el del alquiler joven, con 250 euros al mes, todavía no hay una estimación, pero contará con un millón de euros. La pandemia nos deja en la comunidad una nueva jornada sin fallecidos, pero con un ligero aumento de los contagios. De esta forma, los casos activos vuelven a repuntar y ascienden hasta los 66. Con todo, la incidencia sigue a la baja y ya roza los 30 puntos. Mientras, en los hospitales, la situación mejora en la Fundación Hospital de Calahorra, que solo tiene un paciente ingresado por COVID, mientras que en el San Pedro continúan siendo siete las camas ocupadas por enfermos de coronavirus, cuatro en la UCI. Uno de cada cinco riojanos vive en situación de pobreza o exclusión social. Así se desprende del informe presentado hoy por EAPN La Rioja, una red integrada por entidades como Cáritas, Cocina Económica o Cruz Roja. La pobreza ha aumentado en nuestra comunidad, incluso entre quienes tienen trabajo. De ahí que exijan medidas para erradicar la desigualdad. 7.000 riojanos pasan dificultades para comer, no pueden hacer frente a los gastos de su vivienda o no saben lo que es una semana de vacaciones al año. Son 2.000 más que en 2019, lo que refleja el impacto de la crisis por la pandemia. Así se desprende del informe presentado hoy por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que nos deja más datos para la reflexión. 60.000 personas riojanas y riojanos viven en situación de pobreza y exclusión. Esos son 12.000 personas más que los datos que os dimos el año pasado. Cada vez tenemos gente más pobre y gente menos rica. Y en la zona, digamos, central se ha mantenido la renta media. Integrada por entidades como Cáritas, Cocina Económica o Cruz Roja, EAPN La Rioja alerta de un empobrecimiento en la población, incluso entre quienes tienen trabajo. Una de cada tres personas que están en riesgo de pobreza trabaja. Por lo tanto, el empleo, los datos nos dicen que el empleo puede ser precario. Pobreza energética, pobreza para afrontar gastos imprevistos y pobreza para el pago de los gastos de la vivienda ha aumentado notablemente la posibilidad de afrontarlos. De ahí que con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este domingo, exijan más medidas. Hay que trabajar para que se reduzca la desigualdad de rentas en la región de La Rioja. Y La Rioja también necesita reforzar las pensiones, dado que algunas de las pensiones que reciben las personas están por debajo del umbral de la pobreza. Y fíjense lo que les contamos en Página de Sucesos. La Guardia Civil ha descubierto una plantación de marihuana al acudir por una denuncia de malos tratos a una casa próxima a Logoroño. El padre llamó pidiendo auxilio tras sufrir un episodio violento. Y entonces, los agentes hallaron en la vivienda un laboratorio tipo indoor con 68 macetas y todos los útiles necesarios para el crecimiento de las plantas. Al detenido de 35 años, se le considera presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y contra la salud pública. Y se lo hemos contado, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villamediana denuncia la inestabilidad institucional del municipio tras seis dimisiones de concejales socialistas. Acusan directamente a la alcaldesa por su gestión personalista y también señalan al concejal del Partido Riojano por no querer sumarse a una moción de censura. Los regionalistas dicen que no procede y que toca seguir trabajando por el pueblo. Villamediana vive inmersa en un clima de inestabilidad institucional que hoy ya ha denunciado el Grupo Popular. Hace justo un año, dimitieron dos de los seis concejales del Partido Socialista, otro renunció, y este último mes han dimitido otras cuatro concejalas. Una situación causada, dicen, por la gestión personalista de la alcaldesa y a la que se suma el concejal del Partido Riojano por no querer apoyar una moción de censura. El concejal del Partido Riojano es hoy igual de responsable que la alcaldesa en la inestabilidad del municipio. El Partido Riojano no puede garantizar la estabilidad con tan solo un concejal ante el descalabro del equipo de gobierno socialista. Por su parte, el Edil asegura que sigue apoyando a la alcaldesa socialista. Desde el Partido Riojano tenemos una idea clara, es dar estabilidad al gobierno que actualmente está en Villamediana, sobre todo por responsabilidad y por los villametrenses. Tenemos muchos proyectos de gran importancia para el municipio encima de la mesa y no podemos dejar de trabajar. Y preguntado por los contactos para una hipotética moción de censura, dice que no es el momento. Yo creo que ahora no es el momento, realmente ahora no es el momento. Es el momento de ser sensatos, de aclarar las ideas, que el Partido Socialista recomponga su equipo y poder formar un gran grupo de trabajo como lo teníamos antes y seguir trabajando porque, como ya os he dicho, tenemos grandes proyectos para Villamediana y no los podemos dejar pasar. La alcaldesa de Villamediana reconoció que varias concejalas que dimitieron le pidieron su renuncia. Pues te voy a decir la verdad, no tengo ninguna sensación o ninguna emoción diferente a otras semanas. Sí que es verdad que tengo la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho mi trabajo, pero, insisto, igual que otras semanas. No estoy especialmente contento por haber ganado el derbi o por el partido que era, sinceramente. Me gusta que la gente de mi club esté contenta, que de alguna manera, sobre todo, se puedan ver identificados con los valores que está transmitiendo el equipo, que es un mensaje que venimos diciendo desde el principio de temporada, que es lo que buscamos. Y si con hacer bien nuestro trabajo, encima participamos de que nuestros aficionados estén contentos, pues mucho mejor. Y por ese lado la satisfacción es grande. Ya lo han escuchado, ni se siente el entrenador de moda, ni tampoco más que nadie, por haber ganado el pasado domingo a la Unión Deportiva Logroñés. Aunque Raúl Llona puede presumir de haber disputado cuatro derbis capitalinos con las dos camisetas y nunca haber perdido uno, el técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés sigue fiel a su estilo y apelando al trabajo diario como único camino para conseguir los objetivos. Satisfecho por la imagen y el esfuerzo de los suyos en el derbi, Jonaya piensa en sumar los otros tres puntos que se pondrán en juego este sábado en las gaunas ante el Zamora. Tres puntos a por los que irán unos blanquirrojos que han salido muy reforzados tras su victoria en el derbi. Ahora llega otro hueso duro de roer, como es el Zamora, un rival en descenso ante el que quieren dar continuidad al buen momento en el que se encuentran los riojanos. El partido será pasado mañana sábado a las cinco de la tarde. En los últimos 15 días la Sociedad Deportiva Logroñés ha sumado cuatro puntos de los seis posibles. Lo ha hecho en dos campos complejos y ante dos rivales de entidad. Empate en Riazor y triunfo frente a la Unión Deportiva Logroñés. El equipo está trabajando muy bien desde el minuto uno de la pretemporada. Los chicos están súper confiados en lo que estamos haciendo y creyendo en lo que estamos haciendo. Y no solo los que están jugando, que creo que es una baza vital para nuestro grupo, sino que todo el equipo, tanto los que están entrando en las rotaciones de los partidos como gente que igual está jugando menos minutos, les ves en el día a día con una sensación de que es suyo, de que ellos también se sienten partícipes. Buen momento el que atraviesan los blanquirrojos y al que pretenden dar continuidad pasado mañana en casa ante el Zamora. Partido en las gaunas con su afición y con un equipo al completo. John Ander y Emilio ya han entrenado con normalidad esta semana. Realmente el poder contar con todos es una ventaja y sobre todo de la gente que estábamos teniendo. John Ander y Emilio que eran las dos únicas dudas que veníamos arrastrando ya de la semana pasada. Esta semana han podido completar los entrenamientos al 100%. El Zamora se plantará en las gaunas en descenso con cuatro puntos. La Sociedad Deportiva Logroñés es novena con 12. Mere Hermoso y la Unión Deportiva Logroñés por su parte emprenderán viaje este domingo hasta Villaviciosa. Después de dos partidos seguidos ejerciendo de local en las gaunas, el equipo riojano vuelve a hacer las maletas con destino esta vez Madrid. Los Blanquirrojos pretenden regresar a la senda de las victorias en casa de un Dux que suma ahora mismo tres derrotas consecutivas. Mala la dinámica de los madrileños y discreta la de los riojanos con dos derrotas y dos victorias en este último mes. El Ciudad de Logroño de Balomano está disfrutando de una semana tranquila después de ganar a Cangas y enlazar el sábado su cuarta victoria consecutiva el equipo de Velasco puede por fin entrenar con calma ya que hasta mañana viernes no tendrá partido. Eso sí, será una salida compleja. Los riojanos juegan en Irún ante un Vidasoa que viene de perder frente al Ademar por nueve goles. Se dice pronto pero por primera vez en un mes los frangivino están teniendo toda una semana para preparar su próximo encuentro. Jugaron el sábado y le pasaron por encima a Cangas y juegan mañana en Artalecu siete días completos de trabajo para llegar en las mejores condiciones a casa del Vidasoa. Ya no solo a la hora de preparar el partido sino a la hora de descansar mentalmente el hecho de no ver un día vídeo el hecho de no estar preparando continuamente partidos de poder entrenar y corregir yo creo que al equipo le va a venir bien o no ya veremos porque parece que nos hemos metido en esta dinámica y estamos cómodos. cómodos también en la tabla ya que con cuatro victorias en seis partidos los riojanos son terceros por detrás del Barça y de Puente Genil. Y estamos viendo que bueno pues por ejemplo Vidasoa va a Leónio y pierde de nueve está la liga como está y bueno vamos a ver si nosotros seguimos en esta línea y somos capaces de aguantar este ritmo jugando martes sábado. Mañana el equipo juega en Irún y el martes comenzará la fase de grupos de la EHF dos partidos para los que Velasco confía en poder recuperar efectivos de hecho esta semana hemos visto tanto a Goñi como a Mario Dorado. A ver si también leo que llegaba bien la recuperación lo recuperamos pronto y bueno todo lo que sea tener más efectivos pues lógicamente nos dará más calidad. El partido de mañana en Irún será a las nueve de la noche. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro trabaja sobre seguro. Y hoy vamos a finalizar con una imagen muy esperada los trabajos que avanzan poco a poco en el interior del patio del antiguo colegio de maristas en el centro de Logroño pero hoy les mostramos una imagen esperanzadora parte del muro del colegio en el que el que da a la calle Ciraco Garrido ya ha sido derribado. Dentro los trabajos se centran en un nuevo parque infantil cerca de la zona del polideportivo. Pues con estas imágenes ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este jueves 14 de octubre de 2021 gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de la Rioja Gobierno de la Rioja de la Rioja Juan